Lluvia de palomas Lluce la viala Ayer te dije adiós Misterios Tu poder debes reunir Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que buena es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terrible Esa camisa ama Puede ser muy cruel Perdón La energía es recuperada Sal de ahí magnífico Tu poderá rodar Disculpa Otra vez La energía es recuperada La energía es recuperada Gracias.